La ceremonia de gala estará presidida por el alcalde Héctor Guillermo Mantilla, quien hará reconocimientos especiales a los encargados de impartir educación en los colegios de Florida Blanca. Señor alcalde, la Secretaría de Educación quiere, como su nombre le dice, hacer una noche en la cual destaquemos, de alguna manera, reconozcamos el trabajo tan importante de nuestros docentes, directivos docentes, rectores, orientadores escolares. Va a ser el próximo 3 de diciembre en el Club Campestre, a partir de las 5 y 30 de la tarde. En el evento se resaltará el trabajo de los llamados héroes ocultos, que no son destacados en los medios de comunicación, pero que forman a quienes sobresalen en los diferentes estamentos nacionales. Vamos también a condecorar y a reconocer el trabajo y compromiso de muchos coordinadores, de muchos rectores, de los profesores más destacados en cada una de las instituciones educativas, que de alguna manera, pues, ayudaron a que el nivel de Florida Blanca en las pruebas SABER y también en el índice sintético de la calidad educativa, pues, nos posicionen como uno de los mejores municipios a nivel Colombia. Con este homenaje, el gobierno de Florida Blanca dignifica la labor de los docentes, a quienes les reconoce su aporte en la formación personal e intelectual de las grandes figuras que ha tenido el municipio.